Un arma de fuego tipo revólver y tres cajas de municiones para la misma fue lo que encontraron los uniformados de la Sijín, quienes desde las 6 a.m. de ayer arribaron al inmueble ubicado en la carrera 57N91-115, Barrio Altos de Río Mar, en el norte de la ciudad, para darle cumplimiento a una orden de allanamiento expedida por la Fiscalía General de la Nación. En dicho lugar, donde funciona un establecimiento comercial de razón social Casa Diamonds Salón y Spa, vive el hombre que el pasado lunes lunes 18 de marzo en horas de la mañana protagonizó un episodio de intolerancia con varios contratistas de la empresa Electricaribe, quienes pretendían instalar un medidor en un pose de electricidad de la cuadra. El hecho quedó grabado en un video de celular que uno de los operarios realizó y se hizo viral a través de redes sociales. En la grabación se observa a un hombre sin camisa, en blue jean y con revólver en mano amenaza con disparar a quien se atreva a subir al poste para hacer la respectiva instalación. El que se monte al poste lo bajo, se mama su pepazo. Y hagan la prueba pa' que vean. Ya vas a ver, ya cogí el número de la camioneta negra, ya sé dónde viven. Me responden ustedes por eso. Móntese el primero pa' que vean, exclama el hombre mientras se retira e ingresa al mismo inmueble que el día de ayer fue objeto de registro por parte de los uniformados. Los contratistas de la empresa de energía tuvieron que adelantar su trabajo bajo amparo policivo. El que se monte al poste lo bajo, se mama su pepazo. Y hagan la prueba pa' que vean. Ya vas a ver, ya cogí el número de la camioneta negra, ya sé dónde viven y todo, mamá. Me responden ustedes por eso. Móntese el primero pa' que vean. Mierda, y cómo va a darte ahora. Mierda, y cómo va a darte ahora. ¿Y cómo va a darte ahora? Electricariva informó que el procedimiento que fueron a adelantar los contratistas el día de los hechos fue para instalar un medidor, ya que en la zona se venían presentando pérdidas económicas por un presunto fraude en la energía eléctrica. Por esta razón, en las horas de la mañana la cuadrilla acudió a la cuadra para hacer la respectiva instalación y así poder tener un valor real del consumo generado en el sector. ¡Mierda! No parece así. No me dice. No. No. ¡Gracias! Uro malo, pongo una panzana Apagaron la luz Ya apagaron las luz pero para adentro mareca, dale apunta para esta mareja y cosita va para abajo que dale háganle ahora policía nacional el día de hoy estamos realizando una eligencia de registro de allanamiento motivada por los hechos acaecidos el día lunes 18 de marzo donde usted tuvo un inconveniente con los funcionarios de la empresa eléctrica los cuales resultaron amenazados por arreglo de su parte esa motivación nos lleva a realizar la eligencia que estamos llevando a cabo el día de hoy donde se encuentra la arma de juego, razón por la cual va a ser incautada toda vez que los documentos se encuentran en la aldea pero por el decreto 2535, artículo 85, literal M el uso indebido de las armas de juego va a ser incautada y va a ser dejada después siendo la fiscalía primera, EDA es decir, estructura de apoyo de Barranquilla para que usted proceda a dicha fiscalía y realice o deje al día su situación judicial con este procedimiento y eso y eso